¿Te acordás del final feliz de fuego y pasión en las pitas? ¿No querés revuelcarte conmigo en reprimenda? No, 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 creo que no, aunque ahora que termino todo, me doy cuenta de que no te odio. Siempre me gusta estar... ¿Y de la enfermiza relación de... el pollerudo? Apurate, mi amor, que nos tenemos que ir. Sobre la cama te dejé el pantalón de cordero y marrones. Ah, sí, pero yo tenía pensado ir con este jean que tengo puesto. Si ibas a usar ese jean, es obvio que no pensaste. Es verdad, me hace muy caderón, ¿no? Me voy a poner el pantalón de cordero. ¿Y de la insaciable sed de cariño de nacida para alentar? Yo creo que hay un solo inconveniente a resolver. ¿Cuál? Conseguirle un vestuario a las chicas, no puede ser que se cambie con el equipo. Por mí no hay problema, eh. Ya sé, me di cuenta cuando intentaste hacer un pet de tripartito en el sector duchas. No, no sé, digo. Es que la pasión es así. Una antojadiza mezcla de sentimientos. Como los que escucharás a continuación. En otra apasionante historia de amor del radioteatro de Cuales. Esto es Exclusivo Pirata Cuales. Desde hacía más de un mes, Randy Caradona estaba muy entusiasmado con la fiesta por el décimo aniversario de su egreso del secundario. Muy lejos de ti. Sabía que volvería a ver a sus viejos compañeros de escuela y eso despertaba curiosidad. De esta manera comienza el primer capítulo de este nuevo radioteatro llamado... ...Rodolfo, te pusiste tetas. No lo puedo creer. Niño, 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 niño. Niño, 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 niño. Randy, qué alegrón verte después de tantos años. Estás espléndido, guacho. Gracias, vos también. Te juro que estoy chocho. No veo la hora de ver al resto de los muchachos. Del narigón rack nunca supe más nada. Quiero saludarlo. Quiero un abrazo. Entonces compró un ramo de flores y enfilé hacia la chacarita. Se cayó a un pozo y lo encontraron un mes después. Por el olor. No, no sabía nada. Qué bajón. Sí, ¿y el flaco Morinigo? Ese sí, era un aterrante. Ah, más que aterrante, mala persona. Es sicario. Hace un año me salvé de pedo de que me pusieron balazo en el cerebro. Tuve que apelar a anécdotas de los viejos tiempos. Que bueno, si te dejó vivir tan malo no era. Ah, ¿no? ¿Y entonces por qué me pinchó los riñones con una aguja de tejer y me mandó derechito sin escalas a diálisis, eh? Ese flaco siempre fue un terezo. ¿Sabés a quién tengo mucha gana de ver? Al tanque. Uy, el tanque Rodolfito Gandón. Qué fenómeno ese pibe. ¿Lo volviste a ver alguna vez? La verdad que no. Pero calculo que debe estar jugando rugby profesional en Francia. Si era un animal. La bolsa Celso al lado del tanque es una vaquita de San Antonio. Es verdad. Qué animal. Un zapato 45 en la mano le quedaba chico. No me acuerdo. Randy Ñoño. Qué alegrón, viejo. ¿Y esta señora con voz de trueno quién es? Yo qué sé. Si nosotros fuimos a un colegio de cura, tal vez sea nuestra profe de historias que se operó toda... ¿Profesora Keiko es usted? Pero no, boludo. Soy Rodolfo. No entiendo nada. ¿Qué es el disfrazado de mujer? ¿Venís de una despedida soltero? Sospecho que no está disfrazado. No. Ñoño tiene razón. Esto no es un disfraz. Desde el 99 que me siento mujer. A propósito. Sería demasiado raro para ustedes llamarme fantasito. Pero dejáte de joder. Rodolfo. Entendido. Ah, por ahora Rodolfo está bien. Aunque si me decías en la calle te parto el tabique de una tucumana. Usarás una micromini de vinilo roja. Pero hay manias del rugby que no perdés, ¿eh? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Fueron años. Espero que mi apariencia no los intimide. En esencia soy la misma persona de siempre. Tenía muchas ganas de verlos, amigos míos. No es fácil. Yo imaginaba que el mayor cambio de look que podrías haberte hecho sería dejarte la barbita o no. Igual nos alegra mucho verte, ¿no, Randy? Obvio. Y luzcas como luzcas seguirá siendo nuestro amigo. ¿Vamos a tomar un café? Al finalizar la reunión, Randy, Ñoño y Rodolfo enfilaron hacia un café, pues tenían mucho que hablar. Una vez más tranquilos, los muchachos de la vieja barra de amigotes fueron actualizándose con respecto a la vida de cada uno. Y bueno, mi trabajo de gestor es así... No me escuchaste un carajo, ¿no, Randy? ¿Eh? No, la verdad que no, perdón. Es que me interesa un poquito más la historia de fantasy. De Rodolfo, disculpá, pero no me acostujo. No, está bien, está bien, te entiendo. ¿Qué es lo que querés saber? Por ejemplo, ¿cómo pasaste de ser el mejor pilar derecho de todo San Isidro a tener más teta que la Capristos? Y bueno, yo siempre fui muy cambiante. Me moví por impulso. ¿Se acuerdan cuando me pintó el Abraganz? Sí, entre otras gansadas que hiciste, como coleccionó mariposas o ser hacker. Y bueno, bueno, cuando me engancho con algo voy para adelante como loco, ¿viste? Y hace un tiempo me di cuenta que lo que quería era tener un lindo chochito. No, 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 todavía no, todavía no. Pero estoy juntando la guita para ir a Chile y dejar mi tararira del otro lado de la cordillera para siempre. No me digas que te estás prostituyendo por monedas en el Rosedal. ¿Qué decís, Gil? ¿Querés te quedá trompada? Tengo un videoclub. Perdón, creo que fui al lugar común, disculpá. Sí, ¿estás seguro o segura con hacerte esa operación? Parece demasiado terminante. Sí, 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 creo que sí. No, creo, no sirve. ¿Qué vas a hacer si cambias de idea? ¿Volver a Chile y decirle, le pifí, muchacho, cózame la garompa de nuevo o no? No, mirá, Randy, el que no arriesga no gana, ¿eh? Y yo hoy por hoy me siento tan mujer como esa chica que está allá, mirá. Mirá, esa chica no tiene una nuez pinchuda que se ve desde la otra cuadra. Y yo sé cuál es el drama. No te enojés con nosotros, che, te entendemos, pero estamos shockeados todavía. Bueno, bueno, pero va a entenderme a mí. Bastante jodido que me discriminen todos los días como para que ahora también me juzguen mis amigazos, ¿viste? Che, Rodolfo, digo, Fantasy, tienes razón. Sí, ya lo sé, y me siento pésimo por haberte pensado. Eso no me es curiosidad durante toda la noche. Fantasy, espero que nos perdones y te quiero pedir un favor. Sí. ¿Querés venir a comer un asado a casa el domingo? La vamos a pasar bárbaro. Fantasy, o Rodolfo, se sintió muy conmovida por la invitación y aceptó al instante. De todas maneras, era obvio que la situación no sería sencilla teniendo en cuenta que en el asado dominguero estaría la familia de Randy. Fantasy, pudiste venir, qué alegrón. Hola. Randy, sos tan putañero que no podés pasar un asado familiar sin llamarte un stripper. Tengo el peor marido del mundo. No, no, Noelia, este Rodolfito, te dije que venía un amigo a comer. Sí, lo que nunca mencionaste es que tu amigo tiene una cara de petera que se le cae. Noelia, perdoná la Fantasy, por favor. No, está bien, está bien, no hay problema, estoy acostumbradísima. De hecho, para acá vine en tren y me miraban peor que si tuviera un alien en el hombro. Sí, me parece que no sería tan ridículo como un urso enorme con las uñas esculpidas, como los dioses. ¿Quién te hizo ese laburo espectacular? Yo solita, mamita lo hizo. También me hago mi propia ropa. No, esa blusita la hiciste vos, creí que era Versace. No, 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 la hice yo. Cuando una tiene la espalda de He-Man no hay muchos lugares para elegir. Ay, Fantasy, me partís el alma, linda. Bueno, veo que empezaron a llevarse mejor, qué alegría. Fantasy, ¿me ayudas con el asado? Ay, no jodas que quiero que Fantasy me explique cómo hizo esos zapatos de taco alto talle 46. 47, mi amor. Ay, me encantaría que me hagas un par. Pero claro, cuando bien. Dale, Fantasy, vení para acá, vamos a escuchar el partido que ya arranca. Ay, 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 no, ya no me importan tanto los deportes, Randy. ¿No te molestas si me quedo hablando con Noelia hasta que te la comidas? No, pero tengo que confesar que yo esperaba que nuestra amistad fuera la de antes. Ahora me di cuenta que eso no va a ser posible nunca más. Por más que quisiese ocultar su enojo, Randy se sentía un poco celoso de que Noelia tuviese más cosas en común con Fantasy. ¿Qué pasó? ¿Qué? Yo, mañana nos enteraremos cómo prosigue esta historia al presentar el segundo capítulo de... Mmm, Rodolfo, te pusiste tetas. Era obvio que Rodolfo, ahora que se hacía llamar Fantasy, había cambiado mucho. No obstante, Randy no se apichonaba y junto con su otro amigo Ñoño, seguían buscando la manera de resucitar el espíritu de la barra del secundario. ¿Y muchachos, qué les parece? Esto es espectacular, Randy, gracias. A vos no te veo muy entusiasmada, Fantasy... ¿Está todo bien? Más o menos, me invitaste a un combate de box. Y estar en primera fila no ayuda, salvo que disfrute ser salpicado con sangre y sudor, ¿viste? Pero es una pelea de lujo, che, motoneta Lenikov luchando por el título sudamericano. Y con una ubicación de la hostia, esta vez sí que te pasaste, Randy. Sí, sí, te pasaste de insensible, la violencia no me gusta nada. ¿Qué decís? Y todavía me acuerdo de la vez que te agarraste a trompada con esos giles en Gessel. Qué facilidad hermosa para romper Tabique, por Dios. ¿Sabés que ahora que me acuerdo nunca había nadie pegar así? Y eso que tengo un DVD con los mejores roscasos de Tyson, ¿eh? Bueno, esa fue una de las razones por las que empecé a cambiar. Yo era un hombre muy violento, ahora soy Fantasy, una flor delicada. Delicada como un pedo sonora, no jodamos tampoco, che. No era necesario, Randy. ¿Estás enojado? ¿Sabés qué pasa? Me cuesta acostumbrarme a Fantasy. Quiero a mi amigo Rodolfo de vuelta, viejo. Lo lamento, lo lamento. Eso no va a ser posible, pero lo que podemos hacer es tener una relación de amistad entre hombre y mujer. No, gracias, paso. ¿Nunca tuviste una amiga mujer? No, una que no quisiese enhebrarme después de la primera salida al sitio. Doy fe, por eso mi hermana lo odia. Yo estoy segura que en algún momento vamos a volver a tener la onda que teníamos en el secundario. Es solo cuestión de tener paciencia, pero te pido algo. ¿Qué? Salgamos de acá ya. Bueno, está bien, vayamos a tomar una cerveza. Fantasy, salimos primero abriendo los caminos en pujones, aprovechando que sos el más grande actual. Tú y yo. Randy, Ñoño y Fantasy dejaron el estadio y se dirigieron a un bar de onda en Palermo. Como al llegar, se dieron cuenta que el lugar estaba abarrotado. Muy apretaditos se amuchacharon los tres contra la barra, luchando por conseguir una cerveza. Che, muy lleno este lugar, ¿no? Sí, demasiado. ¿Por qué no nos vamos a otro lado? No, 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 nos quedamos acá que está buenísimo. No, no, no estamos demasiado apretados. No, mirá, sin querer te estoy poniendo las tetas encima. No, sí, mirá, ni me había avivado. Dejálas, eh, no me molestan, eh. Sí, yo también, te estoy apoyando los volámenes en la mano, sin querer. Perdoname, Randy, móvete de acá, desagradable. Ay, nunca había venido a este bar, me encanta. Claro, porque hay tan poca luz que algunos incautos te toman por una mina real de casi dos metros. Ay, sabés que un divino me preguntó si no era Araceli González, ¿no? El gigante González debe haber dicho, escuchaste mal, seguro. Ay, ¿cómo empuja la gente acá? ¡No empujen, che! Ay, perdón, Randy, me empujaron en contra tuyo y quedaste apoyándome. Ay, bueno, quedate, mejor que te apoye yo y no algún degenerado, ¿no? La verdad no sé cuál es la diferencia, el degenerado no estaría más al palo de lo que te aburran, ¿eh? Eh, no, sí, 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 pará, yo puedo explicarlo, me estaba acordando de una porno que vi hace unos años, lo sexual, era porno. Randy, teneto raro, ¿te sentís bien? No, sí, 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 no es nada, no es nada. Permiso. Hola, hermosa, ¿estás solita? Sos un ángel. Sí, ángel, la vi comiso. ¿Puedes cortarla con eso, infeliz? Perdón, pero me la dejan picando. Estoy hipnotizado con vos desde que entraste, hermosa, te juro que sos la flor más delicada de todo Palermo. ¿Qué estás tomando, pibe, alcohol de quemar? Ay, perdón, no me di cuenta que estabas con estos chicos. ¿Alguno de los dos es tu novio? No, no, ellos en realidad son... Sí, sí, yo soy el novio, andate antes de que te peguen muchas trompadas. Calmate, flaco, ya me voy. ¿Lo espantaste? ¿Pero por qué hiciste eso, Randy? El pibe era divino. Para protegerte, fantasy, tenía cara de loquito, mirá si se llega a poner violento y yo no estoy ahí para defenderte. Peso 40 kilos más que vos, Randy, y 20 más que ese flaco, no creo que me hiciese falta la protección de un alfeñique. Ay, bueno, hubieses avisado antes, che, yo no puedo leer el pensamiento. Miren, ahí hay una mesa, ¿nos sentamos? No, 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 nos quedamos acá apretaditos. No, 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 nos sentamos. Ay, si vos lo decís, muchachos, desde que volvimos a vernos, sabés que hoy es la primera vez que me siento realmente bien. Compremos una cerveza y brindemos por nuestra renovada amistad. Si bien ostentaba un optimismo desbordante, Randy empezaba a experimentar dudas. Un sentimiento extraño crecía dentro suyo y necesitaba alguien a quien contárselo. El elegido fue su amigo Ñoño, una noche en la que él y Fantasy fueron a cenar a casa de Randy. Che, pero qué rica te salió la salsa, ¿no? Y le dame la receta ya, ¿eh? Claro, Fantasy, ayúdame a servir el café en la cocina y te cuento, dale. Vale, ya volvemos, muchachos. Sí, vayan, vayan, vayan. Ah, qué va a ser. Y, Randy, ¿qué me decís de Riviera en la Sudamericana? ¿La ganó o no? Estoy teniendo sueños en donde me pongo a Rodolfo. La charla trivial no es lo tuyo, ¿no? Es que estoy desesperado y necesito hablarlo, hermano. Eh, tal vez es una etapa pasajera, fantasías nomás. No, ¿qué me importa? ¿No te das cuenta que estoy soñando que tengo sexo con el mismo pibe que me ganó en la final de un torneo de pulseadas en una kermesa en sexto grado? Si se entera, tu mujer te mata. Qué asco, Ñoño, decime. Mirá, primero trata de ordenar bien tus pensamientos y no hagas locuras. Y segundo, hacete una tomografía computada en ese cerebro porque tu sentido de la estética está cagado. Cuando vi por primera vez a Rodolfo transformado en Fantasy, me chocó esa mandíbula cuadrada como un ladrillo. Pero ahora me gusta. Ya volvemos, muchachos. Fantasy hizo unos capuchinos para chuparse los dedos. Che, Fantasy, viendo que te gusta tanto todo lo que tiene que ver con lo culinario. Vamos mañana al barrio chino, vas a ver que tiene unos ingredientes muy exóticos y copados para cocinar. Ay, sí, que fashion, dale, dale. Ay, sí, yo voy también. No te enganché, Noelia, si a vos no te interesa eso. Pero soy che de hace diez años, Randy. Bueno, no moleste, che, es una salida de hombre. Fantasy, mañana te paso a buscar. Te juro que la vamos a pasar bárbaro. Randy, aunque no pudiese evitarlo, estaba jugando con fuego. Un impulso irresfrenable lo empujaba a cotejar, cotejar no, a cortejar, a Fantasy. ¿Qué pasará cuando estén solos? Mañana sabremos cómo prosigue esta historia cuando presentemos el tercer capítulo de... Rodolfo, ¿te pusiste tetas? Randy Caradona se sentía muy contrariado con el hecho de estar mirando a Fantasy con lascivia, pero era algo mucho más fuerte que él. Por eso, mientras paseaban felices por el barrio chino, Randy decidió que había llegado la hora de hacer algún movimiento. Ay, Randy, qué salida divina, che, la estoy pasando bárbaro. Sí, yo también. Tomá. ¡Flores! Son hermosas, qué lindo regalo. No es nada, es una retribución por todos los regalos que me hiciste vos en el secundario. ¿Yo? ¿Estás seguro? No me acuerdo. Sí, me acuerdo, por ejemplo, que vos me regalaste la camiseta de rugby del casi cuando te quedó chica. Ah, sí, vamos a tomar una birra o algo. A donde vos quieras, hermosa. ¿Qué me dijiste? No, nada, absolutamente nada, estornude, estornude, lo juro. Buah. ¿Este bar te gusta? Vayamos a un lugar más íntimo, ¿no te parece? ¿Pero para qué? Si siempre terminamos tomando cerveza y recordando anécdotas escatológicas del colegio. Como el día que vos estaba mal del estómago... En Fantasy, tenemos que hablar. ¿Qué pasa? Esto no es para nada fácil, ¿eh? Pero... ¡Uy! Por fin los encontré. Menos mal que la peluca rubia de Fantasy se ve a lo lejos como un faro. ¿Qué haces acá? No me digas que ahora también te la queremos ver vos. ¿Te aseguro que no? Prefiero contagiarme de escorbuto antes que dar la Fantasy. ¿Todo bien, muchachos? Sí, 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 todo bien. No te preocupes, preciosa. ¿Preciosa? No me diga nada. Otro estornudo, ¿no? Ay, sí, estoy fatal. ¿Ya arruinaste tu vida? Estaba en eso. Ah, 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 no, 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 no. Ya sé lo que está pasando acá, ¿eh? Y no es la primera vez que alguien me mira con ojos de amor desde que soy mujer. Bueno, vos. Decir que vos sos mujer es como decir que un caniche es un perro de pelea. Si te metés con Fantasy, te metés conmigo. ¿Me oíste, Gil? Uy, sos un cachivache, Randy. Te estás hundiendo cada vez más, flaco. Eh, Randy, escúchame una cosa. Quiero que me mires a los ojos y me contestes algo. ¿Te enamoraste de mí? Exclusivo pirata, ¿cuál es? Randy masculló una débil respuesta. Hizo una finta poco creíble y zafó del tema por el momento, pero el problema se agrandaba cada vez más. Pues Fantasy se había convertido en amiga de Noelia, la mujer de Randy, y la visitaba casi a diario. Ché, esta noche vienen tus amigos Ñoño y Fantasy a cenar. Les dije que como hace calorcito se trajeran una malla para meternos en la pileta, ¿no? No, no. Por favor, esto es una tortura, Noelia. ¿Cómo te sentirías si yo me la paso invitando a Brad Pitt y lo hago pasearse en cuero delante tuyo? Y me lo violo antes de que pueda decirse a mí, pero ¿qué tiene que ver eso? No, es que no lo puedo ocultar más, Noelia. Me estoy empezando a enamorar de Fantasy. De tu amigo de la infancia, Rodolfo, querrás decir. Y si pensás que te voy a creer, estás insano. Confieso algo tan íntimo y no me creés. Te creo que te querés voltear a alguien, pero no a ese bigotudo de pollera. Estoy tan o más sorprendido que vos, pero no puedo evitarlo. Escucho esa voz onda, Eduardo Aliberto, y tengo una erección instantánea, te lo juro. Es lo peor que me podrías haber dicho, Randy. ¿Cómo hago para competir con una señora con pene? No querrás que me ponga el cinturón con nariz, ¿no? No, pero no. Dejame que te explique. No, ahí llegaron. Yo les abro, pero esto no se termina acá, ¿eh? Hola, brigazo. Llegamos. Llegó. El más fuerte vino. Y Fantasy preparó un flan. Ay, gracias, Rodolfo. Arruinaste mi vida, pero al menos trajiste un flan pedorro. Noelia, por favor. Pero no, no. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué me llamaste Rodolfo y no Fantasy? Porque el nombre que figura en tu DNI es Rodolfo Gandul. Porque si te dejas la barba sos un talibán y porque me has parado, chabón. ¿Necesitas alguna otra razón? Yo diría que no. Fue bastante elocuente, ¿no? Me estás lastimando, Noelia. Y no entiendo nada. ¿Te hice algo? El culpable soy yo, Fantasy. ¿Qué pasó? ¿Le contaste de cuando salíamos a Matargato con una gomera por el barrio y se calentó? Peor. El enfermo de mi marido me confesó que está enamorado de vos, de un travesti mal hecho. Me quiero morir. Déjeme sola. El caos que se desató a continuación fue tremendo. La noche terminó con Randy durmiendo en casa de ñoño, triste y desesperado. Yo, muy lejos de ti. Pero, pese a lo delicada de su situación, lo único que él deseaba era poder hablar con Fantasy y explicarle lo sucedido. Ché, Randy, vino Fantasy un segundito a hablar con vos. Uy, ¿de verdad? ¿Estoy lindo? Yo qué sé, macho. No trates de meterme en tu espiral gay sin retorno. ¡Pasá, Fantasy! Hola, amigasos. ¿Cómo andan? Epa, acabo de quedar traumado de por vida. Fantasy, ¿qué haces con un oberol? ¿Viniste disfrazada de señor? Me quité las extensiones y hoy no me afecté, Randy. Quiero que nunca más suene siquiera en tener sexo conmigo. Sé que acá soy de palo, pero funcionó conmigo. Es más, creo que por este año no fornico más. ¿Y, Randy? ¿Te curé de espanto? A ver, eh... No, dale, sacáte el oberol que te haga un hijo. Va, tengo un plan B. Como te gustan las traviesas, te trajo una amiguita para que conozcas. ¡Pasá, Chantal! Hola, adivinó. Salí de acá, mamarracho. Con ese pelo largo y esos músculos te pareces al rugby al chaval. Ay, chau, grosero. Estoy quedando sin idea, Randy. No entiendo por qué de todos los travestis de más de un metro ochenta que hay en el país me hayas elegido a mí. Oye, vos no entendés. Esto no es un tema estético. Me enamoré de lo bien que la pasamos juntos. Es como cuando éramos chicos, salvo que ahora te gustan las blusas y el sexo por popa. Eh, no, no lo escuches, Fantasy. Esto solo puede llevar al desastre. Ya lo sé. Pero Randy acaba de tocar una fibra íntima en mí. Me das un tiempo para pensarlo bien. Estoy confundida. Claro, hermosa. Pensalo, pensalo. Pero te aseguro algo. Si salimos juntos, la vamos a pasar de maravilla. Pensalo, pensalo. Tranquilo. Randy está dispuesto a jugarse el todo por el todo por conseguir el amor de su ex compañero de barra. Lo logrará. Esto se sabrá mañana. Exclusivo Piratas Tele. Cuando presentemos el último capítulo de... Rodolfo, te pusiste tetas. Capítulo final. A pesar de que sabía que estaba cometiendo un carazo error, Fantasy sucumbió, finalmente, a los pedidos de Randy. Y aceptó tener una cita con él. Pescador lejano del mar. Cabrón. Ambos fueron a un restaurante muy romántico, en Las Canitas. Y apenas comenzó la velada, ambos no podían ocultar su estado de nerviosismo. Y, Fantasy, ¿te gusta el lugar que te traje? Sí, es hermoso, aunque ya lo conocía. Suerte que la última vez que vine acá fue como Rodolfo. ¿Por qué? Y porque terminé con un pedo negro y cuando el dueño del lugar me vi una pedida que baje la bolo, dejé un imbécil de una piña. Me perdí la entrada por vida. No te preocupes, que así disfrazadito de mujer no te reconocen ni loco. ¿Vos decís? Obvio, seguro se dan cuenta que atrás de ese urso, de tetas, hay un señor. Pero debía saber que sos justo vos, hay un trecho larguísimo. Buah, eso me deja más tranquila. Ahora, que quiero decirte que yo no me disfrazo de mujer. Me siento mujer, que es algo muy diferente. Sí, sí, todo muy lindo, pero el bulto aprisionado en ese pantalón de cura ajustado se nota y mucho. Salvo que hayas venido con una linterna en el bolsillo. No es el caso. Ya lo sé, pero ¿sabés qué? No me importa nada, Fantasy. Nunca me sentí tan bien como cuando estoy con vos. Yo también me siento bárbaro. Por algo somos amigos, ¿no? Y bueno, podemos ser amigos que se chuponean y en un futuro no muy lejano se nebran. Eh, mira, Randy, vos sos un lindo muchacho, pero no puedo dejar de verte como un amiguito de la infancia, de cuando aún era Rodolfo. No, no, no puedo tener nada con vos. Perdón, ¿qué se van a servir los señores? ¿Cómo, señores? Estás en presencia de una dama, maleducado. Mirá, yo seré maleducado, pero vos sos Mr. Magú, flaco. Mirá bien porque te estás a punto de morfar un garrón padre. Te lo digo porque me pasó, ¿eh? Un rajar acá insolente. Ah, sí, jodete, con me traba. Y Fantasy, ¿qué me decís? Probamos con un piquito. Bueno, está bien, pero no muy largo. Dale, que sea cortito como tu sentido del ridículo. A la una, a las dos y a las tres. Fantasy y Randy cerraron los ojos e intentaron un torpe piquito. La cosa quedó ahí solo por aquel momento, pero era obvio que había que tomar una decisión con respecto a qué harían en el futuro. Y cuando Fantasy situó a Randy junto a su mujer Noelia y a Ñoño a su casa, quedó claro que ese era el día. Bueno, antes que nada, quiero agradecer a todos por estar acá, ¿eh? Por haber venido. No, no, de nada, de nada. Gracias por invitarme a este quilombo hermoso en el cual no tengo nada que ver. De nada, Ñoño. Bueno, es más, creo que si no me invitabas me metía por la ventana. ¿La podés hacer corta, por favor, Rodolfo? No tengo todo el día. No le digas más, Rodolfo. Fantasy, ¿querés? Mirá, el día que vos te fuiste, tras una muchacha con testículos, perdiste el derecho a decirme qué hacer, Randy. Podemos evitar pelearnos, por favor. Los invité para contarles una cosa. Cuando decidí convertirme en Fantasy, cambié por completo. Y algo que ahora sé con certeza es que no deseo lastimar a nadie, y mucho menos a gente que quiero, como vos, Randy. Y vos, Noelia. Por eso tomé una decisión. Me voy a operar a Chile. ¿De verdad? Sí, me la juego. Es el momento de alejarme y apostar el todo por el todo. Estoy lista. Ser mujer es lo mejor que me pasó en la vida. Y nunca creí que alguien podía sentirse tan bien como me siento hoy en día. Y la distancia va a ayudar a que me olvides, Randy. No sé qué decir. Alegrate por mí, porque esta es la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida. ¿Sabés qué? Me decidí, che. Me la corto yo también. ¿Noño, vos? ¿Qué decís? Si sos un macho macho. Usás más el pene que un cirujano de bisturí. Ya lo sé, pero escuchaste el discurso que se mandó Fantasy. Fantasy. Fue re conmovedor. No digas cansada, ñoño. Te vas a arrepentir al segundo. No creo. Lo que dijo este pibe fue muy profundo. Y me llegó de verdad, Randy. Ah, sí. Córtatela. Pero después no me vengas a llorar, ¿eh? ¿Cuánto salimos para Chile, Fantasy? Bueno, un par de días. Y la distancia va a ayudar a que ustedes dos, Noelia, Randy, se reencuentren como pareja. Gracias. Aunque creo que yo voy a estar pensando en usar el nuevo equipamiento, ni bien vuelvas. Yo en envenenar este ingrato que me arruinó la vida sin que la ley se entere. Randy, Randy. Es hora de que te des cuenta que lo nuestro es imposible. Fue una fantasía hermosa, no más. Verdad. Pero yo quiero a alguien que se enamore de Fantasy y no de su ex amigo Rodolfo. Vas a ver. El tiempo me va a dar la razón. Las palabras de Fantasy resultaron de una sabiduría premonitoria. Al poco tiempo de haberse ido con Ñoño a Chile, Randy y Noelia volvieron a acercarse y el amor floreció nuevamente. Quedaba la última prueba de fuego para la pareja y era ver cómo sería la reacción de Randy al ver a Fantasy convertida finalmente en toda una mujer. Ahí llegaron. No lo puedo creer. Abriles, Noelia, abriles. ¡Hola! Fantasy, no lo puedo creer. Estás radiando. Verdad que sí. Estoy feliz. Siento que por fin me quité un peso encima. Y unos 100 gramos como mínimo te sacaste. ¿Y a mí no me dicen nada? Ah, sí. Ñoño, estás... estás hecho un cachivache, hermano. ¿Te pensás que no lo sé? Ya había cambiado de idea, ni bien me pusieron la anestesia. Quise gritar frenen, frenen, pero caí dormido al toque y amanecí castrado. Uy, ¿y ahora qué vas a hacer, niñoño? Y trataré de mirar para adelante, de adaptarla a la nueva vida que me espera. No sé, o tal vez me suicide dentro de 10 minutos manchando tu baño de sangre. Fantasy, te tenemos que agradecer. Te alejaste en el momento justo y lograste que salváramos nuestro matrimonio. No saben cuánto me alegro. Qué mujer feliz. Yo no tanto, porque Randy volvió a sus hábitos de pegarme a la noche cuando se ponen pedo, pero bueno, al menos volvimos, ¿no? Y todo gracias a vos, Fantasy. Son la mejor amiga que tuve. Perdón, ya vengo, voy al baño. Tijeras tienen, ¿no? Vos no te moves de acá, niñoño. Opa. Propongo que hagamos un brindis. Por los amigazos. Buen brindis, por los amigos. Por los amigos. Perdón, pero... ¿Nioño dónde está? Creo que encontró la pistola que esconde en mi placar. Igual nada va a arruinar esta noche fantástica. Hay que celebrar. Fantasy ya es una mujer. Randy metió a Ñoño en una bolsa negra y continuó celebrando hasta altas horas de la madrugada. Junto a Noelia siguieron con un matrimonio rutinario y aburrido por años. Fantasy se casó con un pobre incauto que jamás se enteró de su pasado de varoncito. Su secreto quedó sepultado, por lo que nunca nadie jamás volvió a increparlo, diciéndole... Rodolfo, te pusiste tetas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!